367 niños y padres de familia del colegio Fe y Alegría en el barrio La Gran Colombia de Cali reclamaron hoy a la Secretaría de Educación ante el cierre de su institución. Ya fuimos a buscar colegios y no hay cupos, no hay, van a caer los niños en la calle. Que dejen la cobertura pero que continúe privado. Porque están otros niños de acá de Cervo a siempre y para ellos hay cobertura y para los de nosotros no, que nosotros fuimos los que construimos el colegio. La rectora del colegio explica que el desmonte gradual de la cobertura en colegios privados llegó a su institución sin previo aviso, donde 200 alumnos deberán ser trasladados al Agustín Nieto y otros colegios anexos y ante la insolvencia deberán cerrar. Al no haber cobertura se volvió insostenible. Les hemos explicado a los padres de familia que anualmente tenemos un déficit mayor de 100 mil pesos debido a que tenemos muy poquitos estudiantes para una infraestructura tan grande como la que tiene Madre Alberto. Los padres de familia aseguran que la mayor parte de la construcción del colegio la han financiado con bazares y rifas por 40 años y no pueden cerrarlo. No son propietarios, el colegio es de fe y alegría, es una institución privada con un terreno de la arquidiócesis de Cali. Pero lo que más les preocupa es la reducción de la calidad educativa. La diferencia es que en los colegios públicos no habrían talleres de formación en metalistería, mecánica automotriz y contabilidad. El secretario de Educación no atendió nuestro llamado y funcionarios defienden la medida asegurando que los niños sí tienen cupos en otras entidades públicas.